Exacto guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los support, ¿vale? En meta actual, de los mejores a los peores, pero antes de seguir, deciros que hago coach privado de clases de LOL para que haya gente que esté pie en un ELO, que haya mejorado con cualquier campeón. Si queréis contratar conmigo las redes sociales, las tienes en la descripción o mi canal de Twitch, ¿vale? Me subrayáis también por ahí, o sé si yo respondo. Seguidme también en Twitch y en YouTube y activad la campanita y esas vainas. Vale, vamos a empezar con los mejores campeones en meta actual. Zilean es uno de ellos. Sé que, bueno, Zilean sí que es verdad que yo creo que es el típico personaje que la gente va subestimando. Es como que lo va dejando rollo a lo... Es el típico que me... Está bastante bien, ¿vale? Es un personaje que pokea muy bien, buffa bastante bien al ADC. Si tu ADC es bueno, está bastante guapo porque la velocidad de movimiento que da es bestial. Todo ADC con más movilidad renta que flipa. Porque un ADC lo típico, te empieza a seguir, te sigue, te va dando básico, papa, y llega un momento en el que te revienta el ordo. Pero ya no es el simple hecho de que pueda pokear Zilean, sino que encima te puede llegar incluso a stunear si lo hace bien con la doble Q. Luego es lo que os he dicho, puede buffar al campeón. Y lo mejor es que le puede poner lo del relojito de la R y tal, y si muere el ADC revive, etc. Digamos que es muy buen support, lo único que yo creo que la gente no le da mucho al campeón, o no le atrae mucho, pero es bastante divertido, ¿vale? No es muy complicado de usar. Cuando ya le pides el truco de la habilidad para tener de nuevo el CD y tal, para bajarle 10 milisegundos, creo que era, no me acuerdo muy bien. Al final es cogerle el ritmo, pero pokea muy bien, además el pokeo es en área. Quieras que no a la EC le da el apoyo justo y necesario, etc, etc. Es un personaje bastante más completo de lo que la gente se cree. Lo único que hay muchas veces con Zilean se usa mal la R, se utiliza antes de tiempo o ya muy tarde y entonces el campeón muere, etc, etc. Pero vamos, es eso, ¿vale? Si cogéis el timing perfecto con Zilean, revienta y en meta actual está bastante roto, así que darle, chicos, aprovechad. Por otra parte, Yana, ¿vale? Es un personaje que está muy roto en meta actual, tiene muchísimo CC, se está jugando con la runa de mejora glacial, por lo que tiene mucho más CC. Se ha de por sí el torbellino, el tema de la Q en su máximo esplendor, te levanta que flipas, encima te mete lo de la mierda de la mejora glacial. Y es más CC aún, luego tiene la W con lo que puede llegar a pokear y es más CC aún, corre bastante el personaje, escuda un aliado y encima le da daño adaptable, o sea, se le da más daño, cosa que es muy efectiva con cualquier ADC o cualquier campeón del juego. Y ya no es solo eso, sino que encima tiene una R que empuja a los enemigos y cura a todos los aliados en una teamfighter. Entonces es un personaje que si lo usas con cabeza es un support de los más completitos que hay, ¿vale? Y es fácil de usar, es muy fácil de usar. Por otra parte, vamos a Tariq. Siempre, sí que es verdad que hacía mucho tiempo que no lo ponía como un personajazo de la hostia, pero es el personaje ahora mismo, al menos en meta actual, ahora mismito, el personaje con más win rate del juego, ¿vale? Sí que no se utiliza tanto como otros campeones como Janna, por ejemplo, que se usa mucho como Solaka. Pero está muy, muy roto, ¿vale? Y está muy bien en meta actual. Es un personaje que escuda muchísimo, se cura bastante, tanto a él como a un aliado. Escuda tanto a un aliado como a él mismo, tiene el tema de la R que es invulnerable, tanto a él como a los aliados, está bastante bien, ¿vale? Luego tiene un CD, el tema del stun, que puede llegar a stunearle a él mismo o puede hacer que un aliado stunee también. Digamos que es un personaje bastante completo. Evidentemente renta mucho cuando juegas con un dúo o juegas con alguien que sepa que controle de ADC. Pero con control o no, el tema de Tariq, la pasiva, los básicos potenciados, el CD que va bajando, curar de continuo, los escudos de continuo, es un personaje muy completo. Lo único que la gente, pues, le da poco, no es que le mole mucho. Pero yo, sinceramente, le veo muchísimo potencial a Tariq en el meta actual lo que os he dicho. Aprovechad porque está muy, muy rota y nadie se ha jugado con él ni contra él. La gente como que suda mucho de Tariq. Por otra parte, tenemos a Philestix. Philestix, en el meta actual en jungla, es la hostia, ¿vale? Y tal. Como support se está jugando muchísimo, ¿vale? Pensad que es un personaje que, además de que tiene mucho sustain, que cualquiera que nos ayuda, tiene un miedo. O sea, es un CD de la hostia, eso. Es un CD, es un CC de la hostia, el tema del miedo. Luego tiene el silencio de la E, que jode a cualquier campeón del juego porque durante unos segundos no puede lanzar habilidades. Entonces eso jode muchísimo. Cualquier ADC, cualquier support, a cualquier puto campeón del juego. Por lo que tiene el silencio, que encima es en área, si lo tiras bien y tal, puede dar a más de uno. Luego el tema del miedo. Luego el tema de que, como support, no tendrá los wards pero tiene el espantapájaros. O sea, a partir del nivel 6 es como un pink, por así decirlo. Entonces lo pones y puedes detectar wards, etc. Si lo usas con cabeza, cuidado. Y luego el tema de la R. Una buena R en una teamfight, puedes cargarle a la partida. Y que es lo bueno, que no va jungla, va support. Entonces es un support que hace bien su función de support y tal. Y luego las teamfights aportan mucho más que otros support que puedan aportar solo un escudito o tal. Por lo que si queréis un personaje support de daño, Philistix no es mala idea. No es mala idea, sobre todo en teamfight. Luego con el zones y tal, hacéis combos muy guapos. Ahí os lo dejo, ¿vale? Darle porque en el meta actual parece, sobre todo los coreanitos le están dando y está muy fuerte. Así que, coño, aprovechad. Es más, a mí es un personaje, bajo mi opinión, súper divertido. Te lo pasas pipa. Y bueno, y luego mola un montón entrar en una teamfight con la R puesta. Y a drenar vida con la W y a meter miedos y a joder la vida. Está bastante chulo. Por otra parte está Soraka, ¿vale? Support muy, muy completo. Tiene de las mejores habilidades del juego, que es el silencio en área. El tema del silencio en área es súper instantáneo. Tiene bastante alcance, Kirageno. Es un silencio instantáneo. Dura bastante. Además, el área de la habilidad en sí es algo extensa. No es un poquito, ¿no? Como la de Philistix. Es un puto aura ahí. Jode mucho. En una teamfight, un buen silencio. De Soraka jode muchísimo. Y encima, si te quedas mucho tiempo dentro, te stunea. Entonces, bueno, te para. Eso, quieras que en una teamfight, ayuda muchísimo. Luego es un personaje que tiene bastante sustain, gracias a la Q. Por el tema de rejuvenecer. Y luego también puede llegar a Poké R en línea, que es una toca de pelotas. Tiene mucha velocidad de movimiento cuando va hacia un aliado que esté herido. Y mucho velocidad de movimiento. Muchísimo. Y luego que está curando de continuo. Como quieras que no, ayuda bastísimo. Luego una buena R y cura a todo el equipo. Por lo que puedes incluso conseguir assist o kill, se iba a decir. Puedes conseguir assist incluso, yo que sé, lo típico. Ahí pelea en top, ahí pelea en el varón. Tú estás en bot, una buena R, curas a tus aliados. Y si ellos matan al enemigo y tal, pues toma, te llevas un assist. Parece que no, pero esas mierdas suman. Además de que coña, ayudas al equipo incluso estando en arnia. Así que joder. De re, es eso, ¿vale? Es un personaje que la gente subestima de haber estado muy, muy roto. Y en el meta actual, pues, se ha posicionado bien. Y por otra parte tenemos Zyra, ¿vale? Hablando de APs agresivos. Zyra es la puta hostia. Sí que hay campeones agresivos como Belkoth o Xerath. Que están muy bien. Porque tienen mucha distancia. Porque han muchísimo brand también. Hacen mucho daño AP y tal. Pero Zyra es un personaje que hace bastante daño AP. Tiene una R que en una teamfight ayuda mucho. El tema de la E, que haya minions de por medio o no, te termina parando, ¿vale? Te termina estonando. Tiene el tema de las plantas y las semillas. Con lo que puede conseguir plantas muy agresivas o plantas que ralenticen. Entonces, digamos que es como... Está muy bien balanceado en cuanto a daño y en cuanto a tocar las pelotas. Como hace todo su porco en el tema del CC. Es como que te cecea mucho, ¿vale? Te mete mucho CC, pero sin darte cuenta luego te mete mucho daño. Por encima luego con la R las flores, bueno, las plantitas. Se hace mucho más grande, se ataca mucho más rápido y tal. Y cuando te quieres dar cuenta te está reventando a lo bestia. Entonces, es hecho. Además de que es uno de los, bajo mi opinión, de los su por AP más divertidos del juego. Por el tema de las semillas, las plantitas, quieras que no. Es como y merdingas, ¿no? Pones tus mierdas en el suelo. Te vas moviendo con el cabezón así y tal. Y bueno, y la maquinita va andando de hostias y al final te echas unas risas, ¿no? Tira en partes parecido con lo del tema de las plantitas. Y luego para tocar en línea es la hostia. Es muy fácil sacarte dinero con el tributo del ítem de su por. Es muy fácil. Porque pokear con ella es súper fácil. Y con los demás vamos a ir muy muy rápido, ¿vale? Personajes como Sona están muy bien. Pokean bastante. El tema de las auras ayuda mucho. No aguanta nada. Pero bueno, una buena R en la teamfight. Y nice. Belkoth, muy pokeador. Toca mucho los cojones. Pero es puro daño, ¿vale? Es full AP, puro daño. Ya no es ayudar a tu equipo y tal. Es ir a hacer full daño. Lulu para mí es de lo mejor de support. No lo he puesto arriba porque ha decaído un poco. Pero vamos, para mí es de lo mejorcito. Súper completa. CC. El tema de polimorfia que es bestia. El tema de escudos. La R, etc. Digamos que es un support, bajo mi opinión, de los más completitos. Lo mismo le pasa a Llana, ¿vale? Es muy completito. Bardo es una toca de pelota, ¿vale? Pero tienes que saberlo usar. Si no sabes usar bien a Bardo es una mierda. Además, Bardo renta si sabes hacer roaming. Si no sabes hacer roaming y tal. O te ha tocado un ADC retrasado. No renta tanto. Blitzcrank. Ven pa' aquí papi con la Q. Toma Aper con la E y te jodo la vida. Leona es muy tanque. Y es perma CC, ¿vale? Es CCR de continuo. Xerath mucho pokeo. Soin jode muchísimo. Nami hace buen combo con personajes como Lucian y demás. Seraphine es un support que cuidado porque puede reventar. Pero me mola incluso más de APC. O sea, sí. En vez de un ADC, ir con Seraphine y jode bastante. Xena a mí me puto encanta. Soy main Xena. Pero bueno, sí que es verdad que no está tan rota como otros. Pero bueno, luego termina siendo un puto ADC que incluso hace más daño que el propio ADC. Yendo su por y es como, ¿qué cojones? Y Renata que en el meta actual está bastante bien. Ha decaído un poco en comparación con otros parches. Pero sigue estando muy rota. Y una buena R-Latin Fight como pilles a un G o a un personaje así fedeado o se joden entre ellos. Y cuidado, ¿eh? Así que nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. No quiero alargar mucho la cosa. Los que están hacia abajo no están del todo mal. Muchos me dirán, no, pues Bran tendría que estar en la S. Wow, pues Morgana tendría que estar más. Ya sabéis que los metas van cambiando mucho. No digo que no juguéis con ellos. Pero bueno, priorizar más los que estén rotos en meta actual que por algo están rotos. Ahora sí, cada uno es libre. Por lo que eso, ¿vale? Como os dije al principio del vídeo, hago coach privado, doy clases de LOL. Para mejorar en el LOL, con cualquier campeón. Para salir del LL en el que estéis, que seguramente estéis pillado más de uno. Y pues nada, contactad conmigo en la descripción. Tenéis mis redes sociales o mi canal de Twitch. Seguidme también. Animados y participad en mis sorteos y en mis directos. Y pues nada más, chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente.